Que el anterior ramo 33, y es una situación que sí, se lo señalo a la sindicatura con todo respeto, si hizo una observación, ¿por qué no determinó que eliminamos tres programas dentro del ramo 33 que infringían la ley, que permitían que se hicieran pagar pago de becas, que se construyeran estadios y que representa el gran cúmulo de las observaciones del órgano de fiscalización? Eso se llama parcialidad. Entonces, yo creo que los funcionarios y empleados de la sindicatura están haciendo su trabajo parcial, porque no abarcaron y se dedicaron simplemente a ponerle en el informe preliminar si perdieron poder o no. Lo que queda claro es que en este manual se acabaron las tranzas de líderes sociales. El manual le hicimos mínimos cambios. Los cambios profundos son los que determinaban el cúmulo de observaciones. Yo las invito a que vayan al órgano de fiscalización superior y pidan un resumen de las observaciones de los ramos de administraciones pasadas. En lo que está diciendo la sindicatura, no hay una sola observación producto del dicho de decir que el coordinador general de gabinete, con el ánimo de vincular a todas las dependencias, participe como secretario técnico, es una violenta. El hecho de que no se haya definido cómo era el procedimiento de una convocatoria y haya quedado abierto, no limita a la democracia, no la limita que la participación de los ciudadanos. El hecho de decir que por una falta de redacción se van a cometer ilícitos una ley, eso es un supuesto muy vago que no se puede pronunciar menos por una contraloría como la sindicatura. Parece que a Raimundo de la Mora no le importa a los ciudadanos, no le importa que ciudadanos quieren agua, drenaje, que acudieron, a diferencia del pasado, sin movilizaciones pagadas, sin líderes que estuvieron cobrando por la integración de los comités. A eso no le importa. Le importa nomás hacer valer un capricho de que él quiere que se cambie por cambiarse. Yo considero que el manual del ramo 33 abate todas las observaciones del pasado en la eliminación de esos programas y en la clarificación de cómo deben funcionar los comités y eso se demostró en la integración.